El gobernador lo que nos pidió fue que volviéramos a implementar el set de beneficios que de alguna manera habíamos efectuado durante los meses más duros que tuvo la cuarentena, digamos, en abril y mayo, había dado cuenta de que habíamos vuelto a una situación similar, ¿sí? Entonces, lo que dispuso fue que aquellos contribuyentes que realicen actividades directamente afectadas por el cese de actividades o que tienen un alto perjuicio, si se quiere, como consecuencia de no poder vender, ¿sí? O de las restricciones a la movilidad, ¿sí? A esos contribuyentes prorratearles el saldo a pagar del mes de agosto, ¿sí? Del impuesto a los ingresos, 12 cuotas mensuales sin interés a partir de enero del 2021, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, licuamos el costo fijo o se lo prorrogamos en el tiempo, ¿sí? Para que no tengan que afrontarlo en un momento que seguramente tienen otras obligaciones para pagar. Es decir, llámese su saldo, llámese el propio costo de vida, es decir, hay mucha gente, bueno, tributistas, autoempleadores, autoempleados, que tienen esa plata, que la usan también para afrontar los gastos propios de su vida, ¿no? O sea, la idea es que puedan pasar este mes o el periodo que dure la cuarentena sin la carga adicional de tener que pagar el impuesto a los ingresos brutos. ¿A cuántos contribuyentes va a alcanzar esto, Alejandro? La medida de ingresos brutos alcanza a 6.151 contribuyentes, ¿sí? Que sean personas físicas como empresas, ¿sí? Personas jurídicas. Adicionalmente a las personas físicas, ¿sí? Como vencía el impuesto a los vehículos durante el mes de agosto, a los que estén en esa condición, digamos, que sean contribuyentes de ingresos brutos, que tengan sus declaraciones al día y demás, lo que les vamos a hacer también, le vamos a permitir pagar la cuota que vencía en agosto del impuesto a los vehículos, se la vamos a poder permitir pagar hasta el 7 de enero del año 2021, sí, sin intereses. Entonces, de esa manera, aquí también le sacamos otro gasto fijo más, que por ahí es el medio de movilidad, en el caso de una persona que hace alguna canga o que hace algún tipo de oficio que tiene que ir hasta un domicilio a ejecutar su trabajo, o algún medio de transporte, de mercaderías o demás, de algún comerciante que por ahí hoy no está pudiendo vendar. Alejandro, obviamente que uno no es lo que desea, por supuesto, además está aclararlo, pero en el caso de que algunas otras localidades tengan que regresar a fase 1 por el avance de la pandemia, ¿también se contemplaría a los contribuyentes de esas localidades? Esperemos no tener que llegar a esa situación, pero la idea es alinear con esta medida todas las localidades que estén en fase 1, de hecho, nosotros cuando elaboramos el decreto, hacemos referencia precisamente a los decretos que determinan la condición de fase 1.